El gobernador del estado Carlos Joaquín González fue el encargado de lanzar la primera bola en el fuego de exhibición de los tigres contra los piñeros de Cozumel en la reinauguración del campo de béisbol Javier Rojo Gómez, donde se invirtieron 8.6 millones de pesos para la remodelación de todo el campo, un edificio público que estaba abandonado por muchos años. Que tengamos la oportunidad de entregar este estadio a Cozumel para que sirva siendo un lugar especial para hacer deporte, para hacer y jugar béisbol y que tengamos la oportunidad de usarlo después de esta importante inversión de poco más de 8.6 millones de pesos que se hicieron para que el estadio quedara como hoy está. Agradecer a los tigres, gracias Fernando, gracias Carla, gracias a todos los jugadores de tigres por estar aquí para dar este juego de exhibición y ya lo dijo Juanita también, pues lúscanse jóvenes de los piñeros, es un momento y ojalá que todos se diviertan y que este estadio sirva y cuente mucho para Cozumel. Muchas gracias, felicidades. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Ariana Araujo.